En este programa somos deudores, somos devotos, lo que sentimos por Amanece que no es poco es verdadera devoción, utilizando frases de la propia película, somos, ya digo, vamos, besamos por donde... Yo una de las cosas que más te agradeceré a ti como amigo y como compañero es que yo no había visto Amanece que no es poco cuando nos conocimos tú y yo hace 8 años y que prácticamente me obligaste y me dijiste, si no has visto Amanece que no es poco no me hables nunca. Exactamente. Y joder, la verdad es que te lo agradezco mucho. Te vino bien, ¿eh? Me vino bien, la verdad. Sí, hay una escena muy bonita, Amanece que no es poco, que es la de las elecciones, que es muy... Sí. La de los resultados, ya sabéis que en ese pueblo se vota todo, se vota quién va a ser el guardia civil, se vota quién va a ser la puta del pueblo. Es verdad, el tonto. Se vota todo, ¿no? El tonto, tal. La adúltera, se vota todo. Es la democracia definitiva. Exacto, es una especie de círculo de Podemos ahí en medio de la mancha. Y hay un momento en las elecciones, sabéis que hay un grupo de americanos en la película que está visitando el pueblo y según los resultados de las elecciones, los americanos se tienen que ir. Sí, les echan, de verdad. Les echan. Entonces, vamos a ver 14 segundos de cuando el alcalde... No, bueno, sí, el alcalde echa a los americanos y Antonio Resines, que era profesor en Oklahoma en la película, les quiere defender. A ver. Vamos ahí. ¿Qué quieres? No, yo es que quería defender un poco a los americanos, porque también tienen cosas positivas. Vete a la mierda, hombre. Bravo, un aplauso para Antonio Resines. Y para el actor que hace... Rafael Alonso. Rafael Alonso. Rafael Alonso, que es el actor que hace de alcalde, que por supuesto es contingente y necesario. Rafael Alonso, en esa forma de mandar a la mierda... ¿Con qué gusto dice vete a la mierda, hombre? Vete a la mierda, hombre. Pero con esa medio sonrisa, que no puedes decir nada. No puedes decir nada. Entonces, a mí me gustaría bautizar aquí esta sección así. Ah, pero hay una sección nueva hoy. Sí, se llama así. ¿Cómo se llama? Vete a la mierda, hombre. Pero para que quedase bien y bonito, me gustaría que hiciésemos lo que ha pasado en la película. Es decir, yo voy a decir una frase y a continuación, todos juntos, con el tonillo entre despectivo y sobrado... ¿Vale? Es un poco como es, andando tú en el pie. Vete a la mierda, hombre. ¡Uh, es un juego! ¿Vale? Y lo que yo voy a decir es como Resines. Me gustaría defender una cosa que en realidad tal. Vale. Entonces, aquí comienza la sección. Me gustaría defender un poco la Navidad, porque también tiene cosas positivas. Vete a la mierda, hombre. Muchísimas gracias. Sí, porque pasa una... Oye, ya me gusta esta sección, ¿eh? La sección vete a la mierda, hombre. Es que pasa una cosa con la Navidad, que vale, hay gente a la que le da muchísima rabia. Sí. Hay gente que se posiciona en contra. Pero yo creo que ya con la Navidad, tanta turra es la gente en contra de la Navidad. O sea, el postureo antinavideño es peor casi que te guste la Navidad. Yo soy pro-navideño, ¿eh? Yo soy pro-navideño. Bueno, sí. ¿Tú, Nacho? Navidad sí, Navidad no. A tope. A tope, ¿eh? De hecho, cuando vivía solo en un piso hace años en Lavapiés, tenía las luces navideñas todo el año, ¿cuesta? Hombre, es que le he dado un puntito. ¿En serio? Para que te alumbrasen mientras te masturbabas. Es como si supieras cómo es mi vida segundo a segundo. Vamos, masturbarse con Celine Dion de fondo y las luces de Navidad. Claro, joder, eso es precioso. Y si eso no le gusta al niño Jesús, yo ya no sé. Si te masturbas vestido de Papá Noel, no te sientes tan mal. Pasa nada. Y al final dice, ¡jo, jo, jo! Bueno, tampoco hacía falta. Porque esa gente que lleva, digamos, su... Yo tengo mis trucos para no sentirme culpable. Esa canción, joder, esa canción. Claro, mira, la gente que se pone muy antinavideña y que ya da rabia. Da rabia, sí. Esa gente que a lo mejor te dice esto, feliz solsticio de invierno. Tú eres un hijo de puta. Vete a la mierda, hombre. Vete a la mierda, hombre. Vete con tus modales del siglo XIX. Claro. No pasa nada. O sea, si se puede disfrutar de la Navidad, puedes ser ateo y no puedes hacer nada, como es el caso tuyo o el mío, por ejemplo, y no pasa nada. Hay que comer y te emborrachas y no pasa nada. Es precioso. Esto lo han entendido muy bien el Ayuntamiento de Sevilla. Me gusta mucho, perdona, con esto del solsticio de invierno de... Es que es una fiesta capitalista. No como el resto del año que vivimos en un falangstereo anarquista, claro. Disculpad, ¿eh? Disculpad. Es que es la fiesta del consumismo, claro. El resto del año no. Bueno, en el Ayuntamiento de Sevilla han decidido que efectivamente la Navidad tiene más significados, tiene más giros y he pensado que era buena idea hacer un cartel, vamos a verlo, que lo mismo sirve para la Navidad que para el orgullo gay. Hostia, es un cartel en el que sale un ángel, pero que es un efebo. Será San Gabriel, a lo mejor. San Gabriel, desnudo. San Gabriel o una drag queen. Claro. Con una flor. Un poco también con una retirada a Griezmann, ¿eh? Es un poco Griezmann navideño, sí. Es un poco Griezmann. Es un poquito el que no hablaba de los Guam. Hostia, vaya referencia, macho. ¿Qué fue de aquel? El que no hablaba de los Guam. Sí, sí, sí. Hay una gente no millennial que estaba sintiendo de… yo les conocemos, pero los millennials se lo han flipado. Claro, es verdad. Habrá gente que lo bueno, que no sepa identificar. En el cartel, por describirlo, donde debe estar la genitalia del ángel. Hay una especie de explosión navideña. La estrella de Belén. Eso es, sí. En la genitalia del asunto. Ahí sí, a mí me gusta la Navidad, sí, porque no pasa nada. Se pueden tener creencias o no, pero da igual lo importante. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, hay tradiciones absurdas en la Navidad, todos lo sabemos, pero hay otras que se han ido instalando sin querer. Por ejemplo, hay una que pasa aquí en Madrid que a mí me fascina. ¿Cuál? Eso de que nace Jesús. Eso que pierdas. Qué capricho, qué capricho gratuito es ese. Que tiene una cosa que va a ver con la otra. Perdona, que me acabo de acordar. Este es el Madrid de Carmena, este es el Madrid de Carmena, en el que nace el niño Jesús todos los años por Navidad. Venga, hombre. Hay que respetar un poco. A ese niño hay que abortarlo, joder. Con el PP no pasaba porque el Belén estaba puesto todo el puto año. Hay otra cosa que me acabo de acordar, que decíais esto, que da rabia también, que es lo de, no, yo las Navidades, yo español. ¿Qué mierda es esa de Papa Noel? Yo los Reyes Magos, que, vamos, españoles de toda la vida los Reyes Magos. Los primeros refugiados sirios. Exactamente. Refugiés welcome. Vienen ahora y entran por los cojones. Hombre, a mí los Reyes Magos, como venían en camello, yo desde las y las Canarias sí que pensaban que era algún vecino. Me sentía más identificado. Recordemos que en Canarias hay camellos. Claro. Y hay carreras de camellos. Esto se nos olvida. Sí, sí. Sí, sí. Pues, no sé dónde estaba, no sé qué iba a decir. Ah, sí, lo de la tradición absurda que se ha instaurado en Madrid de hace unos años para acá. Sabes que en Madrid ponen un mercadillo en la Plaza Mayor. Correcto. Compuesto de edad. Y de repente, yo llegué a Madrid a vivir en 2002 o así y vi la explosión de esa mierda. Llega al Puente de Diciembre, ponen el mercadillo de Navidad. Ya está a tope, sí, sí. Está a tope de gente, se llena. Y de repente, un año, la gente la dio por comprar pelucas locas. ¿Quién sería el primero? ¿Quién sería el primero? El primer cabrón. Igual Tony Cantó. Igual. Es un pionero. Y ahora tú caminas por la calle a partir del 8 de diciembre por la Plaza Mayor y ves a todo Dios con una peluca absurda, a cual más loca que el otro. Pero luego serios. Pero sin darse importancia. O sea, tú llevas una peluca que a lo mejor es un abeto de Navidad de un metro. Y ya tiene todo el día, sí. Y ya vas con el carrito de niño. Bueno, ¿a dónde comemos? ¿Has pagado lo de Libby, Mari Carmen? Miraste lo de la hipoteca. Y la otra, con una de estas a lo afro, claro que sí, cariño. Hay idas de olla que, por lo que sea, agarran bien. Eso agarra muy bien. ¿Qué sustrato había en nuestra sociedad para que eso de la peluca...? Exacto. Y además, cada año tiene su peluca de moda. El año pasado el reno, este año otra cosa. Ese señor con cuernos de reno diciendo, pues parece que lo de madre es maligno. Claro. Es maravilloso. Y no hay forma de que eso. Es maravilloso. Entrevistándose con su jefe en la oficina. Señor, para la sepultura de mi hijo. Un aguinaldo. En fin, hay otras formas de celebrar la Navidad. Yo defiendo eso. Que cada uno la celebre como se salga a los cojones. Yo este año he puesto el Belén. No jodas, ¿en la finca? Hace ya 43 años que no ponía el Belén. ¿Lo has puesto este año? Sí, mira, este es mi Belén, por favor. A ver. Si tenemos la imagen, ahí está. Es un letrero luminoso que pone... ¡Uh, baby Jesus! Welcome, baby Jesus. Escrito fonéticamente, Jesus con I griega. Este es mi Belén. Y quiero... Tenemos aquí nuestro Bolén también que nos hizo... Sí, Jorge Junta. ...o magnífico ese. Detrás de la bandera de Ecuador. De Ecuador. Y me gustaría hacer una pequeña reflexión. Ah, bueno, mira, perdón. También llega ese momento de la Navidad del amigo Invisible, todas esas mierdas. Yo quiero decir que ayer vosotros dos me hicisteis el primer regalo Navidad. Nos quedamos un poquito tirados en la estación del AVE de Zaragoza. Una hora ahí esperando. Una hora, porque había retraso. Cerraron la cafetería y todo. Y solo estaba abierto el Ale Hop. Sí, la tienda cookie de la estación del AVE. Y una botella de Orujo. Y una botella de Orujo. Que nos había regalado. También estaba abierta, sí. Y estos dos cabrones llegan y me dicen, te hemos hecho un regalo porque sabemos que te gustan estas cosas. Y efectivamente... Es una libretita que pone... Vive cada día con ilusión. Claro. Y un arco iris y unas nubes sonriendo. La tienda de Orujo tiene que salir infierno para el ratio. Y un boli que es nacida para ser yo misma. Espero que lo estés utilizando. Sí, hombre. Esta va a ser mi agendita del año que viene. Llega el momento del cuquismo también, pero me gustaría defender porque es muy difícil que en Navidad, a pesar de lo que puede parecer, también se pueda hacer buena música. La música navideña en general es un bajón, sobre todo en España. Los villancicos, todas esas cosas rancias ya. El niño con las... ¿De quién eres? Suena una puta mierda. Ahora, vamos a ver el disco... Vamos a escuchar. Nada. El disco navideño que ha sacado este año SIA. Vaya graves, ¿eh? Sí. No te digo yo que Bertino Osborne tenga que sacar un disco todos los años navideños y tal. Pero esta tradición que sí existe en América y en el mundo anglo de los grandes artistas, Frank Sinatra, Elvis Presley, sacar su disco de Navidad y hacer una cosa... Es una cosa maravillosa. SIA ya lleva dos, por cierto. Esto, por favor, ¿eh? Habría que hacerlo. Por favor. Taburete, cuando podáis. Habría que hacerlo. Taburete y a Pig Noise. Eso es. Y hasta aquí... Hasta Bob Dylan sacó un disco de Navidad. Bob Dylan, efectivamente. Es que, hombre, es difícil imaginar a Sabina, por ejemplo. Pero estaría guay. El Rancius. El Rancius. El año que viene igual estaría bien que es un disco de baladas. Sí, sí. Hostia, el Villancico del Rancius. El Villancico del Rancius estaría bien, sí. Ay, ya me pillo a tarde. Bueno, no sé. Bueno, hasta aquí la sección que me gustaría acabar otra vez con el homenaje. Vale. Así que hasta aquí me gustaría defender un poco también la Navidad, porque también tiene cosas positivas. Ahí está. Un aplauso para el que quede, por favor. El Villancico del Rancius.